En esta ocasión tenemos que dibujar la circunferencia que sea tangente a esas tres que tenemos en la imagen. Las dos circunferencias de abajo tienen 20 milímetros de radio y la de arriba 30 milímetros. Dibuja estas circunferencias en tu hoja de papel. Si no supieras trazar esa tercera circunferencia te voy a mostrar cómo hacerlo. Hacer esas dos tangentes es muy fácil. Tomamos el compás, hacemos centro en una de ellas, abrimos un arco que sea la suma de los dos radios, por lo tanto 50 milímetros, 5 milímetros en este programa. Trazamos un arco, nos vamos al centro de la otra circunferencia y desde aquí trazamos un arco que nos corte a la anterior. Hacemos centro en ese punto de corte, tomamos una abertura de 30 milímetros y trazamos una circunferencia. Fíjate cómo sería el resultado final en este croquis que te muestro adjunto. Sabemos que uno de los puntos de tangencia se encuentra aquí. A ese punto la vamos a llamar T, T mayúscula. Si esa figura es simétrica es evidente que ese punto de tangencia estará ahí. A los centros de las circunferencias los hemos llamado 0, 1 y 2. Vamos a unir T con O. Uniremos T con O y en esa recta auxiliar se encontrará el centro de la circunferencia que estamos buscando. Tomaremos el compás. Abriremos una abertura igual al radio de las circunferencias pequeñas, es decir, 20 milímetros. Y llevaremos esta medida en esa recta auxiliar a partir de T hacia abajo. Esa distancia es igual a la del radio pequeño. A ese punto lo llamaremos P. Uniremos P con cualquier centro de las otras circunferencias, en nuestro caso con 2. Trazaremos la mediatriz de este segmento y en el punto donde nos corte a la recta que pasa por T y O obtendremos el centro de la circunferencia que estamos buscando. Vamos a hacer esa mediatriz rápidamente porque esto ya sabes hacerlo. Aquí tienes los arcos que determinan la mediatriz y donde se cortan esas dos rectas encontraremos el centro de la circunferencia que estamos buscando. A ese punto lo vamos a llamar I mayúscula. Para hallar los puntos de tangencia unimos I con los centros y prolongamos hasta que corte a la circunferencia. Ahí encontraremos los puntos de tangencia. Los vamos a marcar y los vamos a llamar T' y T2'. Ya solo nos faltará dibujar la circunferencia. Hacemos centro en I, colocamos la mina en uno de los puntos de tangencia y ya solo nos faltará dibujar esa circunferencia. Y habremos terminado. Observa, hemos trazado la recta que une T con el centro de la circunferencia grande. A partir de T hemos colocado una medida igual al radio de las circunferencias pequeñas. Hemos hallado el punto P. Unimos P con uno de los centros de las circunferencias pequeñas y trazamos su mediatriz. Y en el punto de intersección de esa mediatriz con la recta que hemos pintado de color amarillo encontramos el centro de la circunferencia solución.